¡Hola a todos! Hoy Pirú nos enseña a jugar al Diabolo. Un juego con el que sacar vuestro Diablo interior. ¡Veamos qué tal es! ¡Dale caña Pirú! Gracias Pacheco y hola Youtubers. Hoy tenemos aquí el Diabolo. Este juego sencillito que como veis viene en una latita muy chula, muy bonita. La cámara toca, que le gusta. Me gusta. Y viene con unos dados normales de 6 cara de toda la vida. Viene dentro de cada color. Viene un dado especial, que es el dado que va a definir cómo funciona el juego. Es un dado normal de 6 caras, ¿no? Un dado de 6 caras, pero con dibujos extraños. Unas flechitas y los Diablos. ¿Cómo se juega este juego? Pues jugar este juego es... Relamidamente fácil. Relamidamente fácil. Es muy sencillo. Es un juego de 2 a 6 jugadores. Cada jugador cogerá vidas hasta 5. Aunque se pueden hacer para reglas, para que la partida dure más, se puede coger más vidas. Se puede coger 6 o 7, si sois menos jugadores. Poner garbanzos y poner un kilo de garbanzos cada uno. Y si han hecho los garbanzos y van con... El que pierda se pone 1. Pues por ejemplo, la partida de 3 jugadores sería cada uno con sus 5 vidas. Luego se pondrán en el centro de la mesa. En principio, para las partidas que son de 4, 5 y 6 jugadores se pondrán todos los Diablos. Sin embargo, si las partidas son de 3 jugadores o de 2 jugadores, se pondrán un Diablo menos que jugadores. O sea, una partida para 3 jugadores tendría estos Diablos. Siempre un Diablo menos que jugadores. El Gris no cuenta, el va aparte. El Gris no cuenta, el Gris va aparte. Eso es. Y una partida para 2 jugadores tendría solo estos 4 Diablos. ¿Vale? 2 jugadores, 3 jugadores. Dicho esto, donde está la sal de juego, la enjundia, está en este dado. Cuando se juegue, se puede jugar de 2 maneras. Tenemos la manera sencilla, que es tirando primero el dado, este y luego este. Y la manera normal, que es tirando todos los dados a la vez. Cuando se tiren los dados, unos sigan turnando a la hora de tirarlos. Hay que observar lo que salga en esta cara y ver todos los dados que se han lanzado. Si sale esta cara, todos los jugadores a la vez tendrán que lanzarse a coger el Diablo que consideren que manda. Que este dado te dice, ¿vale? Este te dice que vayas por el Diablo en el que en el dado ha salido más. En este caso sería el blanco. Hoy me estoy explicando fatal. Sí, está un poco raro. Sí, es el calor. Pues tendremos que ir a por el dado que tuviera más. En este caso sería el blanco. Pues todos los jugadores irían corriendo a coger el Diablo blanco. Como hay uno o menos, habría un jugador que no cogería el Diablo blanco. En este caso, ese jugador perdería un punto de vida. Perdería uno de las piedrecitas, ¿vale? Vale. Si un jugador se equivoca y coge un Diablo que no es, por ejemplo, no ves el blanco y te piensas que es el negro, coges el negro, perderías también un punto de vida. O sea, en una misma ronda puede ocurrir que alguien coja el que es el blanco y que otro coja el negro y que otro no coja. Pues esas dos personas perderían. ¿Vale? Evidentemente a seis se complica muchísimo la cosa porque solo las tres personas más rápidas podrían coger los Diablos correctos. El resto perderían automáticamente los puntitos, ¿vale? Eso es una de las caras. ¿Qué ocurre si hay empate? Si aquí hay un seis y aquí hay otro seis. En este caso, al haber empate, lo que habría que ir es al Diablo de color del dado, al Diablo de color gris. El primer jugador que cogería el Diablo de color gris ganaría una vida. Es el dado comodín, por lo cual cogería una piedrecita hasta el máximo, ¿vale? No se puede subir por el máximo. Dijimos que el máximo era cinco, pues ganaría una vida. Y el resto de jugadores perdería una vida. O sea, es un combo que te permite hacer... Dos de diferencia. Dos de diferencia, eso es. ¿Vale? Esta es una de las caras, más caras. Si al tirar el dado te sale esto, todos los jugadores deben lanzarse corriendo a por el color que tenga mayor número de dados impares. En este caso, por ejemplo, pues yo rápidamente iría a por el rojo. Y yo diría, no, era empate, porque el gris también... Exacto, y me habría equivocado, habría perdido una vida. Si yo he ido a por el rojo y todos han visto que iba a por el rojo y van como locos a por el rojo y uno es más listo y coge el gris, el gris ganaría la vida, ¿vale? Como veis, aquí estos dos son impares y estos dos también. O sea, es muy sencillo, ¿vale? Más caras. Pues esta, que es la más divertida. Si al tirar el dado sale esto, tienes que ir a por el color que esté más cerca. En este caso tendrías que ir a por el negro, todo el mundo iría a por el negro. Y si hay más o menos empate, os podéis matar. Y el que gane es el que tiene razón. Aquí no he visto a nadie coger el dado gris, aquí todo el mundo se mata, ¿vale? Directamente dice, no, es que esto está una mica de milésimas, yo he contado los átomos que hay en medio. O sea, aquí nadie va a coger el dado gris, ya lo digo yo. ¿Qué más caras nos faltan? Este. Si sale esta cara, hay que coger el color, que la diferencia entre el dado mayor y el dado menor sea mayor, ¿no? Era eso, sí. Vale, pues en este caso... Mmm... Pues aquí tres. Hay empate. Porque ahí hay dos y aquí... Ah, no, aquí hay tres. Y aquí hay tres. Ah, sí, pero hay empate de aquí, ¿no? Ya está. Sí, creo que sí. Vale, pues en este caso también sería empate. Creo. Si esto saliera así, si está fuera la tirada, tendríamos que ir a por el rojo, que hay la mayor diferencia. Ah, no, ahí hay dos, no hay empate, no sé sumar. No hay más. Pero porque está fuera la cámara, ¿vale? Otra posibilidad que tiene el dado es que salga esto. Pues aquí hay que ir a por los dados que sumen más, ¿vale? Hay que sumar los colores. Por ejemplo, en este rojo sumarían 12, pues son los que tienen más. También iríamos a por el rojo. Porque estos suman 10 y estos suman 8, ¿vale? Hay otro que es el contrario, que es si sale esto. Si sale esto, habría que coger el diablo del color de los dados que sumen menos. Que en este caso era el blanco. Cogeríamos el blanco. ¿Vale? Y ya no es más cara, ¿no? Y ya no es más cara, ¿no? Ya está. Estas son las 6 caras. Si nos falta una cara o si el dado tenía 7 caras, ya no es culpa nuestra. Como veis es muy sencillo. Repetimos que hay dos métodos. Que es primero tirar el dado para ya, el más fácil para empezar a jugar y luego tirar todos los dados pequeños. O tirarlo todo a la vez y tal. O sea, nos pasa locura personal. Eso es todo. Como veis es un juego muy sencillito que jugaremos aquí en la mazmorra. Y esperemos que os guste. Muchas gracias. ¿Qué tal, Pacheco? He encontrado algo más divertido que vosotros. ¡Panda mataos! ¡Lucer! ¡Cómo mola! ¡No! ¡No! ¡No!